Presentamos, Entrevista Bueno, seguimos avanzando en cada uno de los procesos Hoy tenemos el sorteo de los miembros, de los candidatos a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Este sorteo es en cuanto a la ubicación en la papeleta ¿A cómo va a ser la papeleta? Así es, según la ley se establece que el orden sea a través de un sorteo Se les ha invitado a los 43 candidatos para que estén presentes durante el sorteo O sus representantes que puedan verificar, se va a hacer este sorteo con la presencia de un notario Y de acuerdo al orden se irá estableciendo las papeletas, el diseño, cómo va Incluso para informar a la ciudadanía ¿El orden dependerá de qué o será de manera alfabética? No, es de sorteo Por esa situación mismo se estableció para que no haya un orden alfabético Recordemos que aquí no van organizaciones políticas ni nada parecido Únicamente va la foto del candidato, el nombre y obviamente el sitio para marcar el voto Por esa razón, según la ley, se establece que se haga un sorteo para ver en el orden en que va la papeleta El diseño es de forma horizontal Entonces, para ver el primero y el segundo en qué orden va, se hace este sorteo según lo estipulado en la ley ¿Son 43 candidatos? Sí ¿En una sola papeleta? No, son tres papeletas En principio se había pensado una sola papeleta con las tres listas Pero puede haber confusiones en el dato del escrutinio De que si en una lista, ustedes saben que van tres Se debe escoger tres candidatos hombres, tres mujeres y uno de nacionalidades Si alguien marcó cuatro en el de hombres Puede darse la idea de que se anula toda la papeleta y no solo la lista Por esa razón se hizo el diseño de tres papeletas Si una de ellas se anula, se anulará nada más la de esa lista Entonces, por eso se decidió trabajar con tres papeletas para evitar confusiones Especialmente en el momento del escrutinio ¿Eso va a ser hoy a las 11 de la mañana? Sí, a las 11 de la mañana en el auditorio del Consejo Nacional Electoral Y, como lo repito, están invitados medios de comunicación, los candidatos y la sociedad en general Claro, y una vez que se haga el sorteo, entonces se procederá a la elaboración de la papeleta Que no debe llevar mucho tiempo, me imagino Sí, estamos dentro de los tiempos establecidos Como les repito, son 43 candidatos, 28 hombres, 11 mujeres y 4 de nacionalidades Pueblos indígenas y ciudadanos que residen en el exterior Y, sí, una vez que esté ya diseñado, únicamente se imprimirá las papeletas Ya, y el resto de candidatos en cuanto a las papeletas ¿Estas ya las tienen claramente definidas? Bueno, estamos esperando, estamos en el proceso de... Ustedes saben, se realizó las inscripciones Luego vienen las objeciones en las juntas provinciales electorales De parte de las otras organizaciones políticas Si es que no se satisface, asciende al Consejo Nacional Electoral Con la figura de impugnación Y hasta el Tribunal Contencioso Electoral Como una apelación En el caso que fuera necesario llegar a la última instancia Entonces, luego de este proceso Quedarán los candidatos definitivos En cuanto estén los candidatos definitivos Que van a participar en el proceso electoral Se tendrá el diseño de esas papeletas Tenemos estipulado... ¿Para cuándo? Para el... entre el 15 y el 20 de enero Tener ya las... Los candidatos definitivos Los candidatos definitivos luego de estos procesos Para la elaboración de las papeletas Así es Es decir, el proceso, ese último avanza De acuerdo al cronograma que ustedes tienen establecido Sí, Javier Estamos de acuerdo al cronograma Hemos ido avanzando Estamos casi en la recta final Estamos a dos meses del proceso electoral Y bueno, el trabajo continúa Ahora, la integración de las juntas receptoras del voto ¿Eso está definido ya? Ya el día viernes se realizó La asignación de miembros de juntas receptoras del voto Mediante un sorteo público en cada una de las delegaciones provinciales En la orden de prelación Fue primero los estudiantes universitarios Los empleados públicos con título... Empleados privados con título profesional Empleados públicos con título profesional Y así hasta llegar a los ciudadanos del padrón electoral En la mayor parte Es decir, el 75,71% a nivel nacional Son estudiantes universitarios Jóvenes universitarios Es decir, en la mayor parte Que conforman las juntas receptoras del voto Sí Son jóvenes universitarios Y cómo se puede acceder a través de la página Me imagino del Consejo Nacional Electoral Para saber si soy o no soy parte de una junta receptora Sí, hoy en la mañana se publica ya en la página web Del Consejo Nacional Electoral La información para que sepan los miembros de juntas receptoras del voto Si han sido seleccionados o no Entonces hoy en el transcurso de la mañana ya se publica en la página web del Consejo Nacional A partir de hoy entonces se podrá ver Sí, así es, en la mañana de hoy A nivel país, ¿no? Sí, así es, a nivel nacional Y lo otro, se ha ido depurando o se depuró en su momento el padrón electoral Y hay muchos extranjeros que estaban en ese padrón electoral Más o menos 50 mil, si no me equivoco No, aproximadamente 113 mil Si no me equivoco Sí, porque el artículo 11 del Código de la Democracia Es claro en indicar las condiciones en las que los ciudadanos extranjeros pueden votar Es decir, deben decidir legalmente en el país mínimo 5 años Y haberse inscrito en el registro electoral ¿Y qué pasó con esos 113 mil? En muchos de esos casos no han cumplido con lo establecido en el artículo 11 ¿Y sin embargo votaron? Y sin embargo estaban constando en el padrón Incluso hay una controversia entre la ley orgánica del registro civil y el código de la democracia En el artículo 88 de la ley orgánica del registro civil indica que tiene una fecha de expiración de 10 años la cédula Mientras que en el código de la democracia en el artículo 12 indica que no importa la fecha de expiración de la cédula para poder ejercer su derecho al voto Eso se depuró en todo caso Sí, había en el registro civil había los extranjeros que tuvieron 10 años con la cédula Les pusieron con un estatus de fecha de expiración y eso causó confusión en el consejo electoral Porque les incluía a todos estos ciudadanos extranjeros Porque ya se perdía el estatus de extranjero y únicamente constaba como fecha de expiración Y al no haberse figura en el consejo electoral entraba dentro del, entraba al padrón electoral ¿El presupuesto anda bien? El presupuesto estamos hasta aquí trabajando Normalmente el ministerio está realizando las erogaciones correspondientes y estamos avanzando en los proyectos Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, les reitero un buen año Así que sigan en este proceso, no es fácil por cierto, para la transparencia de este proceso electoral en marzo Que tenga buen día Muy amable y como siempre a las órdenes Javier Gracias al consejero nacional electoral José Cabrera Son las 7 de la mañana, 21 minutos Vamos a hacer la pausa Cuando regresemos, Fernando estaré dialogando con el presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol del Ecuador Luis Muentes A propósito, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le debe, si no me equivoco y si no lo van a conocer ya mismo Desde agosto a los árbitros ecuatorianos, a los árbitros de fútbol Ya volvemos